Perdi el miedo a ganar y gané cosas que no voy a perder Como el respeto, el orgullo y la fe Soy noches frías con pistas, rimas y tazas de café Y otras cosas que por el momento no les contaré Tengo un ritmo de vida que pocos entenderán Me mato en temas que mañana me dejarán de gustar Pero eso no me hace inseguro ni cambia mi amor al rap Solo me hace dar cuenta de que me puedo superar Pienso como nadie cuando veo lo que cualquiera Solo tengo letras, nena, tú decides si te quedas Sé que una adicción no es la solución al problema Pero sigo fumando como si si lo fuera, yo Sigo jugando no importa contra quien sea Sigo bebiendo en honor a mis drugs pelas Sigo parado aunque el piso se mueva Y sigo rapeando puta hasta el día en que me muera Arde el andel por el cual camino sobre el under Ante mi ángel diciendo que ahora me toca cuidarme Soy el resultado de tardes en parques de mis padres De la rabia que me llevo a desahogarme en el papel Se está haciendo realidad lo que empezó como promesa Y aún no sé por qué a más de uno le causa sorpresa De serpientes no te fíes, seguro te traen de presa Y unas te envenenan cuando muerden, otras cuando pesan Déjate explico, yo vengo de donde varios La banqueta un escenario, la meta llenar estadios Cambian deporte por drogas y haz la mierda del diario Pues más de un mes y notó que no iba a salir del barrio A mí me chupa un huevo lo que digan los reales Yo no quiero ser real, solo seguir mis ideales Yo no creo en la suerte, yo creo en mis habilidades Y en la sensación de un verso nuevo por mis paladares Observando con sigilo como se mueve la zona Homies de toque en toque, cual media del Barcelona El amor para mi team, el hate para el que me traiciona Heisei que ella en mi pirrus, el Westbrook en Oklahoma Tú dame un micro, yo me encargo del resto Fresco, como los viejos Nike en el cemento Cresco, con cada frase nueva que invento Fresco, barras pesadas llenas de talento